El decreto ley regula las ayudas sociolaborales, por tanto, para ex-trabajadores afectados por determinados procesos de reestructuración de empresas, son ayudas sociolaborales, no subvenciones, de dos tipos. Son ayudas previas a la jubilación ordinaria y ayudas extraordinarias. Las ayudas previas a la jubilación ordinaria consisten en prestación económica periódica hasta alcanzar la edad de jubilación, incompatibles con cualquier otra ayuda pública de esta finalidad, limitadas en su cuantía a la pensión máxima del Régimen General de la Seguridad Social, actualizables conforme a las pensiones contributivas con un límite máximo del 2%, incompatibles con cualquier otro ingreso derivado del trabajo personal, por cuenta propia o ajena, siempre que, en concurrencia con el montante de la ayuda, se supere una vez y media el salario mínimo interprofesional. En su caso, se detraería del montante de la ayuda. Los beneficiarios están también obligados a participar en acciones marcadas en las políticas activas de empleo y deben, por tanto, estar dados de alta como demandantes en el Servicio Andaluz de Empleo. Y, por lo que respecta a las ayudas extraordinarias, son de una sola vez, por una cuantía económica tanto alzado que es conforme a los acuerdos de acompañamiento social de estos procesos de reestructuración. Los afectados por esta norma son los colectivos que percibirán, en el primer caso, ayudas hasta la jubilación ordinaria pertenecientes a parte del Grupo Santana, a las empresas que estaban vinculadas a la aseguradora Aparaleven, a cinco personas de Delfi y a doce de Boliden. Los beneficiarios de las ayudas extraordinarias pertenecen a otros colectivos del Grupo Santana, a Astilleros de Sevilla y a once personas del Grupo Delfi.